Los listos veterinarios son, no hay nada mejor, nada mejor Duros y firmes siempre están y muy dispuestos a follar Sí señor, es verdad, el sexo con ellos es perfecto Siempre saben hacerlo correcto, les gusta reír, les gusta beber Les gusta follar y a nosotros también, sí señor, a nosotros también Reclutas Habéis entrado en nuestra prestigiosa facultad, enhorabuena Los profesores os convertirán en veterinarios de élite Y los veteranos os ayudaremos a ser una familia para siempre Pero primero, primero vais a tener que aprender Aprender a estar unidos, aprender a obedecer